Hola a todos y a todas, me digo Mario, tengo 26 añadas y soy de Zaragoza, que llegue a capital de un chico rompaís que se dice Aragón y que llegue justo debajo de los Pirineos. Actualmente perteneis al Estado Español. Yo charro una luenga que se dice Aragones, que se fabla nomás aquí en Aragón, y lo que voy a hacer es explicaros una mica, una mica de su historia y cómo llegue la situación reial del Aragones ahora mismo. El Aragón es urtio alto y baixo en el siglo Hueteno, en los Pirineos Centrales, y llegue un dialecto latín como son la resta de lenguas romanicas, tanto de la península como de la resta de Europa. Con la reconquista por parte del Reino de Aragón en los territorios musulmans y la espargidura del Reino, esto conllevo también la espargidura del Aragón por el territorio aragones y también mismo por otros puestos como puede estar el país valenciano. Mientras varios siglos, la Aragonesia es la lengua oficial del Reino. Esta situación contínica en el siglo XV, cuando se corona como rey un rey de origen castellano, en la dinastía de Ostras Támara, y donde ese ínte principia un proceso de castellanización del Reino que plegádica a nuestros días. Donde a llorar, el Aragones quedó como una lengua de las clases baixas de uso de empleo rural, y el castellano como una lengua de poder y de las clases altas de la sociedad. La caída del régimen de Franco en 1978 supuso un incremento de los trabajos literarios y de investigación sobre la lengua, y también del número de fabulados que querían aprenderla. Má ni menos no está údica el año 2009, cuando el gobierno de Aragón ha aprobado una ley tal el empleo y regularización de la lengua, que encara no es reconocida como oficial. Actualmente, la Aragonesa es echarra de traza patrimonial en las vals del Pirineo, habiendo allí muchas variedades dialectales, como pueden estar Ocheso, Lanzotano, Chistavin, Patués, Blesetán, asínas, asínas. Fuera dicho, había muchas organizaciones alrededor del Aragón que prueban de luchar por la supervivencia de la luenga y que mismo imparten clases de aragonés en esferens puestos de Aragón. En cara a que a mí a luenga materna no llele aragonés, porque mis pais no son aragoneses, yo aprendí aragonés aquí en Zaragoza, en una escuela que se dice Nogará. Y aprendí aragonés porque cuento que llele hace tal mantener viva tuya cultura y porque sería una pena dicha amortar un tresoro, como llele a luenga aragonesa con más de mil añados de historia. Bueno, pues esto ha estado todo, muchas gracias a todos y todas, que todo os va a ir a bueno y en tal todo el aragonés y a las luengas minoritarias que son en luita, chicos, pero grandes.